Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Chef de Masterchef Latino sufre ataque cardíaco en plena grabación. Fue llevado de emergencia y todavía no reportan cuál es su estado de salud. Aunque todavía no ha comenzado la primera temporada del nuevo programa de Telemundo, Masterchef Latino y solo se han lanzado promocionales, la emisión ya está causando controversia luego de que se reportó que uno de los jueces del reality show de cocina sufrió un ataque cardíaco en plena grabación. Medios de comunicación detallan que se trata del chef Ennio Carota, quien junto al chef Benito Molina y Claudia Sandoval, son los jueces de la emisión. Según comentan los tres estaban grabando uno de los capítulos finales de esta primera temporada, pero de repente la producción se llevó tremendo susto. El chef Ennio se empezó a sentir mal en plena grabación, estaba confundido y ni siquiera podía recordar su nombre, entonces el equipo médico del estudio, donde se graba el reality entró de inmediato para atenderlo, pero tuvieron que trasladarlo de emergencia a uno de los hospitales más grandes de Miami, según indicaron. Asimismo, se informó que el chef estaba en condición estable y consciente, aunque los médicos determinaron que debía estar en observación, porque los ataques a veces se presentan en cadena. No obstante, este viernes 1 de diciembre se suponía que se grabaría la final de Masterchef Latino, y ahora se tuvo que poner una pausa ya que todavía no se sabe el nuevo reporte médico del chef Ennio. Suscríbete para más videos. ¡Gracias!